¡Gracias por ver el video! 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 Compañeros, y a continuación les encontraré a los compañeros artistas que vendrán a bailar internos y a compartir su don con nosotros. Nos acompañará Gine, Rakizuan, Hip Hop, Cristela en poesía, Sinapsis, el mensajero del tiempo, Rap, Pioronte, Trova, Teatro, un homenaje a Luisa Toledo, Fernanda González, Trova, Cali, Subversiva, Danza, Elimeo, Trova, Gonzalo Gamboa en banda y Dosis Naturales en banda. Fuerte el aplauso a todos los compañeros. Donde no se bebe, no se consume droga, nosotros debemos respetar a los nuestros para poder exigir respeto. Si nosotros no los respetamos, no podemos hacerlo. Así que, arriba los que luchan por el mundo. Gracias. No, сами. Entonces, compañeros, quiero pedirle un fuerte aplauso porque comenzarán los juegos al ver aquí con un trío que se hace llamar Gine, Rakizuan, Hip Hop. así que fuerte el aplauso compañero nuestros artistas vienen del aplauso así que vamos ¡Vamos a liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Liberar! 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 ¡Liber Con la memoria de todos los que se nos han venido, y todas las que se nos han venido. Libertad para la mente atrapada en este sistema. Me levanto en la mañana, contento al escuchar el canto de mi hermano y hermana. Sus voces llaman, nuestra libertad está encapsulada. De cola expleta, vida sencilla, no hace falta una gifeta. Desde la cuneta, desinfla los códigos ocultos en el planeta. Quiero saber por qué aún no han despertado. Si la verdad está aquí y en todos lados. Un cortaviento pedaleando en la ciudad. La muerte la acecha y el de ella se juzgará. Luchando con mancer, un sistema y el tema que se separa. Callejeando el valle por su libertad. Repentoso, muy sabio, cauteloso, un hermano amoroso, un vio muy sano. Fumando caños a un medio en el baño y la fusión de un bar de a fin de año. Me hallaba con santa, un loco sincero creador de arte. Sueño, sueñador de equipo comparte. Poderlo, elemento, nada por apagarte. Quiero saber por qué aún no han despertado. Me digo un saludo, yo por antes me he preparado. Escapes, balceas, limpiarse, Santiago, pa' sentirse pleno. Con los pies descartos me alejo libero. La tierra me llama, con ella me quedo. Sé que me preparo. No sé por nada que juego, enciendo las llamas alejos. Escapes, la gente, pero nunca la mente. Lo que llevo, no pregunto y se cuente. Siento cualquier frente. Mi cuerpo respira, mi deda caminar. Lo que me inspira, no se contamina. Con lo que el sistema va a arruinar. Por siempre te llevaremos dentro de nuestro corazón. Mándanos amor y el king para continuar con el ciclo y la revolución. Con corta viento pedaleando en la ciudad. La muerte lo acecha y ese ya se burlará. Luchando con más de un sistema y el tema que se separa. Callejeando el valle por su libertad. Con corta viento pedaleando en la ciudad. La muerte lo acecha y ese ya se burlará. Luchando con más de un sistema y el tema que se separa. Callejeando el valle por su libertad. Cinco, dos, tres, tres. ¡Vamos a la calle! Gracias. ¡Chao, Tumay! Muchas gracias. Comenzando... ¡Estai el llanto de el valle por su libertad! ¡Tienes un detalle! Hace mucho el asesinato de la planta. Nadie está olvidado. ¡Tira la onda, no, hermano mío! ¡Adiós! ¡Dibertad a los presos! ¡Dibertad a las presas! ¡Jordano a la calle! He salido de la calle para entrar de donde llega Buscando de los sabios, creadores de estrellas Manajando de historias que nunca se han escuchado Regalaron las misericordios del mundo Olvidando para encabar el vidrio Antes hubo que quebrarlo Para sobrellevar el peso, hubo que transformarlo Para dar vuelta al destino, antes hubo que enfrentarlo Para continuar en esto, antes hubo que soñarlo Lo mío lo cuento con una mano Y no tengo miedo a cortar dedos, si no sería mal Son pocos quienes puedo llamar hermanas y hermanos Quienes van con uno, con el fuego entre sus manos Y es que esto recién comienza Nunca ha cambiado, el panático destruye todo lo que has creado Te sientes natural, con la cadena entre tus manos Y cambiamos la fuerza, por lo que a diario silenciamos Treinta y tres días va ya, desde un segundo inicio Enemigo, agua clara, su caída, precipiciones por lo que todos tienen Esta lucha, este vicio, satisfacción en placer Y lanzarse a lo preciso son dormidas La mejor de las batallas, cinco días en el ocaso Para vetos, altavallas son dormidas Las palabras no se callan, en la guerra declarada lo peor Son dormidas La mejor de las batallas, cinco días en el ocaso Para vetos, altavallas son dormidas Las palabras no se callan, en la guerra declarada lo peor Miramos la vida, con la vitrina de las tiernas Olvidamos el cariño, buscamos que la tienda la sociedad arrastra Los enclavos de paz, entra a la pantalla del morbo Los oídos del guardel, encuentran tus naciones Dios en cuatro cerrados Deja tu oído, escucharlo abandonado Cada vez que has caído, de vuelta te has levantado Abrasta la derrota, el impulso alejado La separada del mundo, siempre frente de ti Son frases en el aire, retratadas en el fin Un impulso claro, en una noche de abril Todos los días, una chance va a volver a partir Las derrotas van y vienen, y aprender es la misión Entender que tú te tienes, va a enfrentar este camino Cuando uno no conviene, ella olvida su canción Pero los días se contienen y me entrega desabrigo Las paredes siempre gritan, las verdades en la cara Pero siempre es más fácil que el poder la cegara La alegría, la tristeza, con el que se preparara Las disculpas ya no valen, aunque las vomitaran Enfrenta tus miedos, también como tus maldades Analiza el riesgo, como tus complicidades Enfantiza en el cariño, también lo que abandonaste Herederos de un rigor en el camino que encontraste Somos herederos de un rigor En el camino que encontraste Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Cómo se puede aparecer en compas? En compas Brecas ¿Cómo voy a şehir? ¡Suscríbete al canal! 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 Tratando de escapar, la guarra para rasar, no te tengo a volar Como planta en el cemento, de fojado de mi ancestro Y mi centro espiritual creo que ya no lo siento El de la hora va a estar como agonía Por no sentirme libre en la guantía Pumbo en el viento, un poco de compañía Pumbo en el fuego, un poco de mal Sigo aquí, pero algo me atrapa Sigo aquí, dime que no descansa Sigo aquí, la llama se apaga Sigo aquí, pero algo me mata Sigo aquí respirando en la ciudad Contaminando mi Sevilla Piñu que está llamando regresar Alarma y se sienten Sigo aquí Sigo aquí La ciudad corre veloz, el camino no para Mirando en las manos sin mirarse las caras El cielo se torna ni la vida está más cara Y yo, ya que el cielo te atrapa Hasta allá yo voy pa' volver a encontrarme No quiero caer en la ruina o negar Disfruto el amado como estaba acariciarme Sigo aquí, pero algo me atrapa Sigo aquí, dime que no descansa Sigo aquí, la llama se apaga Sigo aquí, pero algo me mata Sigo aquí respirando en la ciudad Contaminando mi Sevilla Piñu que está llamando regresar A las raíces que amplifiquen Rakizuan Hoy vamos a centrar Recolonicemos la mente Recolonicemos el espíritu Recolonicemos la traducción Hace unos años atrás nos mataron al Kevin Después nos mataron a la Denise Nos mataron a la Frank Nos mataron al Neko Nos mataron al Pupi Y a cuantos más No solamente en el estallido Sino que tiempo atrás También lo venían haciendo Como con Matías Como con José Buenanti Como con muchos compas más Esto se llama Cutral Con esto nos despedimos Que sea una linda jornada De memoria y de resistencia A nos bajar los brazos José Buenanta Que es de Monocatillanca Rodrigo Sintena Que trileo también la baja Romario Melos La mismo Y el Francisco Por eso fue de Cristian Malde Benito Que es una desigualdad De todos los días Sigo enfrentando La trágica estadía Es una dictadura Ya me saco la agonía Por el cubierla Y tantos que caían Y tantos que caían Hermanas jodradas Por esta rebeldía Sigo propagando Eloteo a la policía Que mañana Viendo toda la comisaría Si tenemos la riqueza La puta burguesía Lucharemos hasta que el sistema se extinta Que es del último Que por la resistencia Por loco que por la guerra Que no designa La comisión es clara Mientras pasa la dictadura Más nunca de duelo Y aunque nos madren a todos Aún nos queda el fuego Sacudiendo el apuato Sacudiendo el suelo Vivo humor en esta lucha Hasta que enfrenta el vuelo Como Guantamá Si vamos vamos mezclando los conjuros Como Steddy Crew Mezclando el baile en los muros Como Master Carra Yo vinilo sin apuros Como el Motherfuck Vivo jugando el futuro Ese que nos viena Que cambiamos en las vidas Esa realidad enferma Nos vuelven las marioneras del Estado Y cantarnos de su lacayo Vamos luchando en el barro Por la fuerza Que en la pedra agarro La maga la mandaron Por defrair la mambo Y muchos mueren En la espera de un sapo A la claudia la mandaron No lo sé de ese tiempo Su danza vive En la barricada que se prende Como una chispa Encendiendo a costar Sin que necesario Santiago volverá a quemar Fue arrestado Varios de los nuestros Fue saque mandato Que promueve el secuestro Como acusas De armonismo supuesto Guerreando contra un monstruo Depresado armadero Con pasado sangriento Nosotros violentos Te diva de mi ruta Por la estoy defendiendo Y hago, y hago Por ti hago esto Por el agua Por la tierra Tengo mi idea clara Y puede que mañana Yo me cierro Y no me encuentren En un campo alto Por el agua Por el agua Yo también la mamá, Romario Melo, la Mimbo y el Francisco, Mauricio Fede, Cristian Valdebenito. José Juan Ángeles, Lemuro, Catiñaca, Rodrigo Cintena, Catrilo, también la mamá, Romario Melo, la Mimbo y el Francisco, Mauricio Fede, Cristian Valdebenito. Muchas gracias.